Primero, tienes que despertar en tu sueño, después con el balde de agua tienes que hacer un water drop Encontrarás una espada de timo y tendrás que matar a la ambulancia ¡Vamos! Automáticamente te vas a convertir en un médico Agarras este huevo y se lo tiras a la gallina Cuando te des cuenta que lo fallaste, tienes que matar a la gallina El pollo crudo tira en un lago Súbete al caballo y grita ¡Tumbo! ¡Tumbo! Ah, ok ¡Lánzate desde el cielo y tienes que caer en el lago! Cuando salgas del lago tienes que matar a Pacheco Caraflo Ah, no se puede matar, muero Otra vez tienes que gritar ¡Tumbo fuertemente! ¡Tumbo! Y automáticamente van a aparecer muchos tumbos en el mapa Vas a preguntarle a uno que si quieres ser tu amigo Hola, ¿quieres ser mi amigo? No Cuando te digan que no tienes que matar a uno Y automáticamente te vas a transformar en un elefante Siendo un elefante tienes que matar a los demás para tú ser el único Cuando veas que no puedes matar a todos tienes que hacer el plan B Encontrarás una bomba nuclear en el piso que tienes que agarrar Te vas a acercar a ella sigilosamente Y ¡Pum! ¡Va a explotar la bomba nuclear y serás el único en la tierra! ¡Waah! ¡Se me faltó la pese! ¡Ay no! ¡Se me faltó la! ¡Va a explotar la bomba nuclear y serás el único en el piso que tienes que matar a todos 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 tienes que matar a todos